La Cámara ha hecho una encuesta entre sus innumerables asociados de todo el país y claramente surge que hay actividades directamente muy beneficiadas como la hotelería, la gastronomía, el turismo, todas las actividades de recreación porque son días no laborables y la gente tiene tiempo para viajar y para salir a pasear. Con la misma claridad queremos decir que el comercio minorista, el comercio mayorista y la actividad industrial se ven perjudicadas porque el que va de paseo gasta, se recrea, etc. pero la venta específica de los negocios es muy poco. Pero además la actividad se resiente en las ciudades importadas. Es cierto que se gasta pero lo que en realidad se está produciendo es un desplazamiento de la demanda de unos sectores hacia otros. Otro tema que tiene que ver con la legislación es si los feriados puentes, etc. son feriados nacionales o son optativos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que si al empleado que trabaja hay que pagarle doble o no. Entonces si la actividad disminuye y además hay que pagarle doble a los colaboradores evidentemente la ecuación económica no funciona y por eso en las grandes ciudades, o en las ciudades medianas, la actividad se resiente. En México es el país que más se trabaja 246 días por año. En Canadá 239, en Paraguay 238, en Ecuador 237 y saltando un montón de países hermanos, Argentina 230. Es decir, en México se trabajan 246, en la Argentina 230 días por año. Pero abajo de nuestro registro está Uruguay. Nosotros 230, Uruguay 226, Chile 225. Brasil 223, Colombia 222 y Perú 219. Es decir que la sensación que nos dan esta serie de feriados puente es como que se trabaja menos, pero en el concierto general primero no estamos tan mal. Tal vez haya que organizar mejor esos días feriados para que la actividad de aquellos que realizan tareas que deben ser más continuadas no se interrumpan tanto. Segunda interrumpan tanto. Gracias por ver el video